Claro que sí, muchísimas gracias, gente necesitamos decirles lo siguiente Si hay alguna situación que se llegue a presentar esta noche y nos toca de pronto cortar el live Dispénsenos, de verdad no crean que les decimos Que ahora estamos jugando, no estamos jugando Exactamente, no crean que le pusimos así al live nada más por llamar la atención Ni porque queramos que vengan espectadores Nosotros ya sabemos que ustedes nos apoyan, ya sabemos que ustedes están con nosotros Pero realmente, de verdad, realmente esta noche está bravo Está bravo, ahorita les vamos a mostrar, vamos a dejar que pasen aquí unos compas Exactamente y ahorita les vamos a mostrar lo que tuvimos que hacer ahorita para poder entrar Lo que tuvimos que mover para ahorita podernos clavar aquí a las instalaciones Mi querida Tucita Mayor, muchísimas gracias, 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 gracias por hacerte presente Esta noche en el super chat, te mandamos fuerte abrazo y besote Jocelyn Martínez, vecino Iguarura, saluditos, saluditos, saluditos Saluditos para ti, así es Vamos a mostrarles, ya están avanzando estos carnales Vamos a mostrarles Vamos a quitar la barricada Vamos a entrar aquí a esta propiedad Vamos a ver que nos encontramos dentro de esta propiedad Y vean Habían colocado espinas, palos Hasta un pinche nopal para que no pudiéramos entrar Compa, ¿ya vio ese coche que está ya parado? ¿El qué? ¿Ya vio el coche, el Zuru que está ahí parado? Sí Y me preocupa porque no avanza Chingue su madre Pero bueno Y para poder entrar tuvimos que mover ahorita estos señores Tuvimos que maniobrarle Y quitar, tratar de quitar las más espinas posibles Vamos ahorita a brincar aquí esta barrita No es la gran cosa Pero el tema es que cuando pisemos Vamos a pisar espinas Vamos a estar pisando espinas Y esa va a ser la situación Entonces Y habrá que decir, ¿por qué no se brincan? ¿Va a mostrarles la altura? Voy a mostrarles la altura Trae una lamparita aquí para que le guste Así es Se mira fácil Pero Vean la altura No se quitan No se quitan Ahí está Ahí está señores, señores Aquí está la barda Al borde donde estamos nosotros Sin problema son, ¿qué? Dos metros Dos metros sin pedo Dos metritos Entonces Como quiera Entrar El entrar No hay tanto problema Pero teníamos que buscar la manera De salir Por eso fue que hicimos Ahí Estamos la barricada La barricada para poder entrar Y lo que me preocupa Es que esos del Zuru No se mueven, compadre No sé si estén esperando A ver qué chingados hacemos Entonces Mi gente bonita De verdad Si por algún motivo Nos toca cortar el live Una disculpa Una disculpa Y si ven Alguna situación Que estamos en peligro También que echen la mano Es correcto 9-11 Producción Ya tiene Ya tiene la ubicación La ubicación Mi querido Caracas También Carnalito Tú sabes dónde andamos Cualquier cosa Tira paro Por favor Mi querido Caracas Por favor Por favor Vamos a ver Vamos a esperar unos minutos A ver si se mueve El coche Se mueve Dice hola Le pueden enviar saludos A mi primo César Desde Catepec Desde Catepec Compadre Desde Cateror Chale Un saludo Para mi César Nos estamos viendo La semana Que entra Carnal Ya dijo Ya sabanas Ahí le va Ahí está Ahí está Señoras y señores Ahí está Dice Caminen a la esquina Tal vez se muevan Puede ser Buenas noches vecino Iguarura Quiero mi beso con Chile Claro que sí Claro que sí Besote con Chile Un saludo Para mi novio Rodolfo Dice Sani Ramos Puro amor Ahí aquí Saludos al rodo Ahí le va su besote En el mero Rodo Chiquispiano Y luego ahí enfrente Está ese güey cuidando También tiene el rato ahí Sí 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 Ahí está La camata blanca Ahí está Ya lo vieron Y trae tenis blancos Ahí está Ahí se va moviendo ¿Ya lo vieron? Chino Y su madre Ya se sentó ahí Mata madre ¿Qué hacemos compadre? Le caminamos Para el puto taxi A ver ¿Qué pedo? Así como discretamente Y nos regresamos Vamos para allá Vamos para allá mejor Órale Va Aquí nos vamos a clavar A la brava Señores ¿Señores? ¿Quieres darle vuelta? Sí Ahí está Ahí está No se preocupen Yo los cuido Si me mandan Saluda enojón Dice Sonia Solís Ay sí ¿Cómo no te vas a cuidar? Sonia Tú Viene 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 Esa luz es él Sí Viene 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 Ahí está Ahí está Ahí está Hijo 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 de su puta Va diciendo Nos quedó viendo Un perro Se nos quedó viendo Muy perro ¿Qué será? Ay que macharde Cienga su madre Porque si Entre mal le pensemos Mi pipa paranormal Dice que quiere su vecho Ahí le va mi pipa Ahí le va Un beso en el mero Nudote de globo Porque pinche pipa Ha de tener un nudotote de globo Pero Nudo de cantoya Cuidado compa ¿Qué no tiene que hacer? Sí A huevo Ahí está Ahí voy compa Enseguida leemos Tu Tu super chat Mi querida Lunita de González Ahí mandó Un super chat Lunita compadre Échame la lámpara Si quiere Ahí va Siéntese ahí Eso Y que no se atore Ahorita que se aviente Vamos a ese árbol Que le han puesto De barcado Ya estamos adentro Mi gente Querida Lunita Dice Le mandan un saludo A mi tóxico Carlos González Claro que sí Saludos Carlitos Fuerte abrazo Y un besote con chile Raza Si no los saludamos Ahí dispensenos Pero le vamos a dar con todo A la exploración Vamos a empezar a ver Qué tiene Aquí Vamos a tratar de ser Lo más discreto Es posible No compa Sí Hola Buenas noches Hay ropa ¿Ya vio? Sí Opa Ya me da la razón ¿Eh? ¡Ay! Pendejo Extra Es una pinche Igual Una iguana Sí Que algo le camino Sí Déjenme sacarle Una rampa Sí Sí Un saludo Uy es de una De una escuela Y es de un niño Compa Sí Mundo Montesor Mundo educativo Montesor ¿Qué dicen los de cucarachas, compadre? ¿De qué, compadre? Un cucaracho Uy, sí Siento ¿Me sentí cuando me cayó algo aquí? Sí Ahí está otra iguanita Otra lagartijilla Gente, ayúdenos a compartir Que valga la pena Que estemos aquí en este lugar Exacto Entonces ya saben Si tenemos que de pronto Cortar el live Cuando estemos a salvo Les avisamos Aquí sí viene alguien Echanco Torreo ¿No? Sí Con una fogana ¿Qué pasa? Querido Fabi, gracias por hacerte presente esta noche en el superchat, boludo. Te mandamos fuerte, abrazo, ¿y tú? ¿Qué dice el boludo? Nada, nomás nos mandó un hot-up, compadre. Que si queremos salchichón. Que si queremos salchichón. Mi Fabi. Le voy a dar boludo. Boludo besote. Vamos a seguir avanzando. Sí. Ahí es donde estábamos ahorita. Ahí fue donde les mostramos la altura. A ver, póngase ahí, compadre. Para que la gente vea más o menos la altura aquí del lugar. Ahí están. Ahí están los dos metros. Siento que sí le pega a los dos metros y medio, ¿eh? Sí. Ahí está. Es electrolito. Se ve muy reciente, compadre. ¿Es un pediolito, compadre? Sí. Se me hace que sí. Es que está grandísimo. Está grandísimo aquí este lugar. Está grandísimo. Vamos a ver qué nos encontramos. Allá dentro de esas instalaciones. ¿Están nerviosos, compadre? Vamos a insistir. Aquí este lugar, la primera vez que pasamos, la primera vez que pasamos no tenía todo ese tipo de cosas, ¿verdad, compadre? No. Los acaban de poner. Aquí hay otra tipo entradita, pero si ustedes ven también está protegida. La segunda vez que pasamos, la segunda vez que pasamos, no tenía todo ese sur. ¿Qué dice eso? No tengo ni idea. ¿Qué chingosa, Sabrina? No tengo ni idea ¿Hay ropa? Oiga si es cierto Vean toda la cantidad de ropa que hay aquí Hay una sandalia Es mi imaginación Se paró un coche aquí afuera ¿No se paró un coche aquí afuera? ¿No se paró un coche aquí afuera? Oh, oh ¿Aquí está ahí? Sí ¿Qué hacemos? Porque no había ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver Es un coche rojo ¿Qué hacemos, compa? Hay que esperar ¿Sí? Si vemos Pues ya nos abrimos No, ahí hay una patrulla Hay una patrulla atrás Ay, sí es cierto ¿Se vio? Sí Ahí se ve la torreta Ahí se ve la torreta Sí, ya Ya nos aventaron a la policía Chinele su madre ¿Qué hacemos, compa? ¿Sabes que quedamos aquí? Chinele su madre ¿Sí? Sí ¿Se la ve? Sí Sí Sí, sí, sí Sí se ve ¿Cómo se ve la torreta? Ahí se ve el rastello Quiten su luz Ahí está ¿Quién es su madre? Ese lugar ¿Tú nos da escalofo? Sí Sí Pero se hubieran parado Aquí enfrente Para ver Yo creo que sí Pues Ahí se ve el destello De la patria Pues vamos ¿Sí están hablando por teléfono? Sí Sí ¿Nos acercamos? ¿Cómo? Ahí está, mire ¿Ya vio el muchacho? Sí ¿Nos acercamos? Sí Vamos Porque si, si no Si nos van a llevar Compas Pues no mano Porque estamos Por cualquier cosa ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo que hubo un accidente? ¿Ya veis el pedo? No, es con nosotros No sé si le echamos Uff Es que si da culo, compa A huevo Oye, no más Neta Que Me gustaría que un día, por decir a la raza Que Que es fácil, es fácil Pues entrar Y dejar algún comentario pasado de lanza Ahí en nuestros En nuestros videos Que un día Viniera, compa Con un sotercito Vamos a echarle Uff Perdonen, el nervio sismo Pero No es para menos, señores Es que si le usan un puto alacrán Si le movemos Exacto Esa chamarra se hace como sea ¿Por qué, compadre? Es que esa chamarra roja A China Se pasó de riata Mi querida Rudita de corazón Muchísimas 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 gracias Rudita Ay, Dios mío Estoy hasta temblando, compadre Muchísimas Perdona Perdona chamarra que no te preocupa Rudita Muchísimas gracias Rudita Te amamamos fuerte Abrazo Y te amamamos Besote con chile Gracias Gracias Rudita Es que darte a este lugar Da frío Da frío Así es Hay un dibujo No sé qué chingamos Gracias mi querida Rudita De verdad Tu cita también Se hace presente Compadre En el superchat Dice Recuerde no arriesgarse De más No tu cita Claro Claro que no Muchísimas gracias Te amamamos fuerte Abrazo Y te amamamos Besote Besote con chile No, pero Y si es compadre Si, yo creo que si Es compadre Mi querido César Bueno ¿Qué nos dice compadre? Dice ¿Qué onda? Dele vuelta Para verlo también Ahí está Ahí está Dice ¿Qué onda? Neighbor Bodyguard Y Bodyguard La baraja Ya Ya diste el chorizo por Fuerte abrazo Fuerte abrazo Besote con chile Besote con chile Muchísimas gracias ¿Dónde le seguimos compadre? Ahí está Esta de aquí Órale ¿Está rubo con las espuñas? Si Tombrado a las espuñas Un vestido así como de primera comunión de una niña Yo creo que si Mira esta el zapatito Aquí también quemaron cosas Esferas Esferitas Esferitas Zapatos Veladora Sí Veladora Uy sí, sí Rudita de corazón Muchísimas gracias Dice Otro besote Pero con más chile Rudita Rudita Ahí le va Besotote con chile Ahí está Y mi Juanito Bananas Ahí le va Ahí le va Ahí está Ahí está Señores y señores Vamos a ver qué más encontramos Por lo pronto hay mucha ropa Está esta veladora quemada Ahí está Oiga Hay un frasco enterrado compadre ¿Un frasco? Ajá ¿Ya lo vio? O está quebrado Está quebrado Ah Ahí está Piense que estaba medio enterrado Vamos a ver qué más encontramos Señores Señoras y señores Bandita vecindera ¿Es más ropa? Así es ¿Qué pasó? ¿Es como música? No, no soy yo Como que estronó una llanta Oiga Estamos muy nerviosos compadre Estamos muy muy nerviosos Vamos a ver qué hay de este otro lado Otro zapato ¿Ese es de bajo color? Sí compadre A ver compadre Hájase para acá Ese mi querido Juanma Ahí le va tantito Les mando un jab cross a la cabeza Y un hot uppercut al cuerpo Vamos con esa exploración Más pasos laterales Y no se descuiden la guardia Tiren jabs Claro mi Juanito Y arriba el canelo Pura pura lenguaje boxístico Ahí le va su besote Y a Mariano también Ahí le va su gancho en el hígado Y a Mariano un besote con chile Besote con chile Ahí está Es que sí está culero aquí compadre Así es Es que se ve bien solo ahí Sí, la neta sí La neta sí Dice Neftalí Me suscribí al canal Me he dado como un millón de likes Me uní a miembros Y aún así El mugre YouTube Me notifica Sus transmisiones Pinche Pinche Tutú Así es Así es Déjanos Escríbenos en el messenger A la vecindera Y personalmente Te mandamos el link Así es Mi querido Neftalí Claro que sí Mi Juanito Bananas Dice Un tilingo Lilingo Para Dana Pamela Se lo debo Mi querida Dana Pamela ¿Qué es la queye? Esta bebé Ahí está en casita A pesar de unos ojitos Ay, ay, ay Una tumpita Tilingo Lilingo Lilingo Lila Tilingo Manita Besote con harto chile Con harto Harto Rete harto chile Miren señores y señores Aquí encontramos Los calzones De la Jessica Compadre ¿Se acuerda de la Jessica? De la de El lunes ¿Eda? El lunes Aquí están Sus Sus meros Meros Aquí los vinieron a tirar Ahí están Rojo Pasión Ay Papantla Tus hijos Vuelan Una cobija Sí Uff Voy para allá Otra chancla más Otra chancla más Más zapatos ¿Qué? ¿Es una cartera? ¿Es una cartera? Sí Es como una billetera Déjala agarrar ¿Traes sus guantes? Sí Mi querida Tusita dice Saluden cabronado Para Bonnie La amo Pero anda Vipo Anda bipolar Mi querida Bonnie Ay mi querida Bonnie Ay Bonnie No andes Vipo Estás viendo Esto Ay Rao Eso Es que yo creo que le llegó su pago mensual Compadre Me acuerdo que sí venía Ahí está la billetera Yo recuerdo que sí venía Sí Hay camino para llegar allá Buena noche Buena noche Somos de un canal de YouTube Estamos de un canal de YouTube Somos de un canal de YouTube Vamos a salir Mire Traemos aquí el Celular Ya les echaron la lámpara Buena noche ¿Dónde está? Ay no lo veo Está en el árbol No lo veo Estamos haciendo una transmisión en vivo Estaba aquí abierto el lugar Y entramos a explorar nada más Por acá estoy Mire Estamos explorando Ok Que nos salgamos Ande No te escuchamos Sí Sí carnal Ya vamos Ya vamos Sí Ya vamos Ya vamos Es que estaba abierto allá Gracias No me voy a hacer caso Compadre No sabemos Ni qué pedo Está poniendo interesante Esa cartera Esa pinche billetera Que estaba ahí Son eso 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 Es que si no les hacemos caso ¿En otro trayecto estaba armado? Sí Sí nos estaba Allá apuntando Ah, yo siento Ah, yo siento Nos sacaron Hay que movernos ¿No? Sí, porque nos voy a estar cuidando Y relacionar Vamos a movernos Vamos a movernos Vamos para allá enfrente Sí Nos vamos a mover gente Y es que aquí No podemos No hacer caso O sea Si nos dicen Váyanse buena onda Nos tenemos que ir Porque si no La primera Fue buen pedo La segunda Ya no nos van a advertir Sino ya Simple y sencillamente Sí Simple y sencillamente Nos van a correr Véngase compadre Viene para acá con nosotros Creo que sí Viene para acá Vamos a ver Qué Qué nos dicen Porque sí 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 Yo lo siembro Simón y fuga Y nos pelamos Sí 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 Yo aquí traigo ya las llaves Del carro a la mano Para cualquier cosa Pelamos Sí 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 Bueno, no podemos pelarnos Porque el camino nos tenemos que regresar a fuerza No, tenemos un canal de YouTube No, la verga, ahí no se puede andar metiendo Sí, hermano, sí, sí, sí Las cámaras, las cámaras, oiga, préstamela No, aquí mira, préstala Así aquí está Sí, carnal Allá, allá me están cuidando No, sí, sí, sí Espérate, hermano, espérate, hermano Espérate, hermano, sí, sí, sí Espérate, hermano Háblele, no le haces que se metió a lo culpado No, hermano Sí, 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 espérame Yo lo borro, yo lo borro No se vuelva a meter para allá Vamos a la verga